La Vida Quiereme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Música Música Quiereme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Música 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 Música